Y ahora sí, vamos a darle... Vamos a darle... ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? De veras... ¡Muy bien, muy bien, muy bien! Vamos tú. Muy bien. ¡Ah, pero no! ¡Uy, un pajarraco! ¿No le paja raco? No, no le paja raco. Definitivamente un pajarraco no hace la identidad. ¡Uy! ¡Uy, un pajarraco! ¡Uy, un pajarraco! ¡Uy, un pajarraco! ¡Uy, un pajarraco! Al menos. ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Interrogator! Esto también es de Tehuacanazo. El pantalón del interrogador. Esto es como cuando los quemas se caen al piso. ¿Cómo que evocan el inquisidor? Sí, es que no viste que me dieron ahorita unos pantalones de... ... ... ... ... ... ... Ahora sí ya Ahí está el mero, mero Vamos ranchero Solo que anda hablando en grupos de waltz No te apures, todos estamos aquí cotorreando a gusto Frank, Suki, Andy que ya se fue pero no importa si me encontró D-Max que se fue a dañar a su nena Grutas el momento de ver Frank Me dura para toda la vida Uy buenísimo Corre, 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 corre Corre, 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 corramos Uy Apenita se alcanzó Uff Ah, si nada más empezamos Uy Uy Entonces, subo el control Aquí, así, así, así Jejejeje Ya no me desordo Pues es que ya, ya La verdad, la verdad Pum Ya, ya Ya, ya Eso Hombre, ya que nos dura Jejejeje Yurk Otarajas Boots Titanio Seguramente es titanio Seis de titanio Muy bien Una máscara Ahora esa máscara está Visualmente hablando esta cotorra Rifle Otras botas Bala